Las fiestas de Santiago de la Ribera comienzan tradicionalmente con un apartado dedicado a la Virgen del Carmen como pueblo maninero, por lo que el pasado sábado la fiesta se trasladó al popular barrio ribereño del mismo nombre. Y el domingo tuvo lugar la procesión marítima que, como es habitual, se retrasa un día para no hacerla coincidir con la tradicional procesión de Lopagán. Así, el sábado se ofició una misa huertana cantada por la rondalla Santiago Apóstol, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen que recorrió las calles de este barrio de pescadores en la que participaron el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos que quisieron mostrar su devoción a la Virgen del Carmen. Ya el domingo, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, asistió junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, a los actos en honor a la Virgen del Carmen que comenzaron con una misa que, por primera vez, se celebró al aire libre junto al mar. Antes del comienzo de la Eucaristía, Marigayud Martínez recibió una placa como hermana honoraria por su trabajo de restauración de la Virgen del Carmen de la parroquia de Santiago Apóstol, de una forma totalmente desinteresada, únicamente movida por su devoción a la Virgen de los Mares. Soy nieta de pescador, hija de pescador y mis tíos y mi padrino pescador. Esta imagen era la primera que compraron, estaba rota, le faltaban dedos, la corona. Yo voy a Murcia, que soy un poco aficionada a la pintura. Entonces me la llevé, estuve todo un invierno trabajando con ella, sin ser restauradora, y así la dejé de guapa. Bueno, es que guapa es sí. Muchas gracias a todos y lo siento, pero gracias, gracias, estoy muy emocionada. Seguidamente los fieles acompañaron en procesión a la imagen de la Virgen, porteada a hombros hasta la embarcación con la que recorrió la costa ribereña un año más.